¿Cuánto se les pago el día de hoy, Ronnie? No, nos ponen un porcentaje, pero faltan. Es una molestia por parte de ustedes, ¿no? ¿Cómo? Es una molestia por parte de ustedes. Odio, de todo. Si vendieron algo que no cumplieron. Y nada, esperemos que puedan cumplir. No sé, la verdad, si lo van a ir a cumplir, pero... Nada, hay que esperar. ¿Les dijeron cuándo sería el siguiente pago? No, no sabemos nada. ¿Cuántos meses se te debe, Ronnie? Va a ser un año ya, va a ser un año. Así da ganas de seguir, te digo, ¿qué va a pasar con tu futuro a nivel personal? No, no sé, no puedo hablar de mi futuro ahorita, porque el fútbol es muy dinámico, como le digo a tu colega, ¿no? Esperemos que decidir las mejores cosas para mí y para mi familia. Y nada, esperar que todo se solucione. Esperemos que la situación del club también mejore. Es un lindo club. La gente de Cochabamba no se merece esto que está pasando por cosas de otra gente, pues, ¿no? ¿Hasta cuándo es tu contrato, Ronnie? Siempre hice contrato por un año, yo. Juego cinco años acá. Así que, nada, hay que esperar qué pasa con el fútbol, como le decía, y no sabemos nada todavía. ¿Tiene ganas de irte, Ronnie, por esta situación? ¿Cómo está? No, no te puedo decir qué puede pasar. El fútbol es muy dinámico. Esperemos decidir las mejores cosas para mí y para mi familia. ¿No falta respeto para ustedes este trato de Ronnie? Sí, porque no aparece nadie. ¿No se nota ningún cambio con esta dirigencia, Ronnie, en ese sentido? Sí, pero no hay cambio de hace rato acá. De que estaba Grover, ahora con esta dirigencia también. Esperemos que mejore, que vengan soluciones nuevas. Si se tienen que ir, si me tengo que ir, me tengo que ir, de repente, también es eso. Se tienen que ir varios jugadores también. De repente hay un cambio total en el equipo. De repente es eso, pues, ¿no? También hay que, tiene que venir gente nueva, así que para que haya un cambio nuevo en el club y esto vaya para adelante, porque es un lindo club, la gente de Cochama no se merece esto, ¿no? ¿Cuántos meses se debe en total, Ronnie, más o menos, para tener una idea? No, va a ser para un año ya. ¿Un año de sueldos? Sí. ¿12 meses? Sí. ¿Se viene una demanda, Ronnie, si te vas? Y sí, todo el mundo quiere, uno trabaja para cobrar su dinero, pues, ¿no? Sí.